Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste Quedó mujer, y el jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá, y en tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Y es el carnaval mi amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!